Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. El Salmo 103.2 dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros solemos olvidarnos de muchas cosas en nuestras vidas y creo que el olvido forma parte de nuestro diario vivir. Si por un lado es bueno que olvidemos las ofensas, que nos olvidemos de situaciones que hemos pasado y que no dejaron un rastro bueno en nosotros, pero por otro lado hay muchos aspectos negativos en esto de olvidar, en el olvido. Y es bastante natural que tengamos como estos lapsos de desmemoria de vez en cuando y nos olvidamos la llave, nos olvidamos las contraseñas, a cuántas veces nos hemos encontrado. Es decir, ¿dónde la escribí? O a mí por ahí me pasa de guardar algo, porque digo, así no lo pierdo. Y cuando lo necesito, me olvidé de dónde lo había guardado. Y dónde dejamos los anteojos, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas? Pagar una cuenta. Y la verdad es que es un fastidio, pero a todos nos ha pasado esto de olvidarnos. Pero además de esos olvidos, que son normales, por así decirlo, hay otro tipo de olvidos que este sí es más grave. Y es olvidarnos de cosas que son importantes, de personas que son importantes, momentos que hemos vivido. Y la verdad es que, lamentablemente, por causa de enfermedades, tal vez por la falta de atención, por el estrés o las distracciones, las consecuencias de ese tipo de olvidos son mucho más graves, ¿no? Pudiendo hasta ser muy drásticas en algunos casos. Pero hay un caso y hay un olvido que es en el que tenemos que ser conscientes y tratar que la memoria no nos juegue una mala pasada. Y este pasaje en el cual leía que el salmista nos anima, ¿no? A que nuestra alma y nuestro corazón puedan bendecir a Dios. Pero hay un consejo también ahí, ¿no? De no olvidarse ninguno de los beneficios, ninguna de las bendiciones que Dios ha traído sobre nosotros. Y esto es un ejercicio que todos debemos hacernos animar a nuestra mente y a nuestro corazón para que no se olviden de Dios. Qué feo es cuando nos acordamos de Dios, cuando las papas queman, cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando llegan situaciones a nuestra vida que no sabemos qué hacer, ahí nos acordamos de Dios. Pero, ¿qué si podemos recordar en todos esos momentos que Dios se hizo presente en nuestras vidas? No te olvides de Dios, ni tampoco de esas bendiciones que le ha traído sobre tu vida. Y es ahí donde tenemos que estimular nuestra mente, ¿no? A pensar en Dios en algún momento de nuestro día. Porque podemos tener una actitud de gratitud por todas esas bendiciones recibidas. Pero también crear como esos marcos visuales, ¿no? Y Samuel había elegido una piedra. Y los otros días yo hablaba de esto, ¿no? Que él la llamó a Ebeneser para recordar que Dios lo había ayudado. Y nosotros también podemos sentarnos y anotar, marcar. Y tomar este tiempo para no olvidar las cosas buenas que Dios ha hecho. Porque es verdad que hay momentos en los que atravesamos una situación y nuestra fe parece que se debilita, nuestras fuerzas se debilitan. Pero al recordar lo bueno que Dios ha sido, mi fe comienza a crecer nuevamente. Mi esperanza comienza a enfocarse nuevamente. Y esto es buenísimo porque si Dios obró nuestras vidas ayer o hace mucho tiempo atrás, también lo va a poder hacer hoy. Y qué bueno también es poder contar las bendiciones, lo que Dios ha hecho. No solamente hacer una lista, no solamente traerlo a memoria, sino también poder contarle a otros lo que Dios ha hecho. Y hoy podemos decirle al Señor que somos agradecidos por esas bendiciones sobre nuestras vidas, que no nos queremos olvidar de todo lo bueno que ha venido. Y si hoy tu respuesta se está tardando, yo quiero animarte a que puedas recordar que así como Dios respondió en el pasado, lo hará también hoy. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de un nuevo día.